Diccionario. Arroba diccionario. Inocuidad. La inocuidad es la cualidad de ser inofensivo, es decir, de no representar ningún riesgo o peligro para la salud, el medio ambiente, o el bienestar de las personas. Este término es común en áreas como la seguridad alimentaria, donde se asegura que los productos sean seguros para el consumo y libres de contaminantes o agentes dañinos. La inocuidad implica que un objeto, sustancia o proceso cumple con ciertos estándares o requisitos que garantizan que no causará efectos adversos, y por lo tanto, es confiable y seguro en su uso o exposición.